Después si quieren charlar algo con esto, nos escriben por privado y lo vamos viendo. Bueno, la idea general de hoy es hacer un repaso en general de lo que se vio este primer cuatrimestre. Primero partiendo del curso de secuencias generales de SOSIR, viendo un poco las cosas y las ideas principales que se fueron dando ahí, después dar un pequeño recorrido por Benvenís, el mundo de la lista estructuralista, algo así medio como yendo a lo fundamental y a los textos que estuvieron leyendo. Y nada, después seguir un poco con Jacobson y terminar con Chomsky. No me falta ningún doctor, creo. Así que sería eso fundamentalmente, para dar un recorrido general y hacer una especie de repaso de lo que vimos este primer cuatrimestre y poder ir charlándolo, las dudas concretas que hayan quedado, irlas viendo. Y nada, en general sería eso. Bueno, partimos de lo fundamental, o de lo primero que estuvieron viendo, SOSIR, planteando el punto de vista, que era el objeto de estudio como fundamental, una de las primeras cosas que va a plantear SOSIR. Nada, para recordar y poner un poco en contexto, recordemos que el curso de secuencias general no es algo que haya escrito SOSIR, sino que son apuntes tomados en clases de diferentes estudiantes y nada, que armar en conjunto esto a partir de eso. Es importante tenerlo en cuenta siempre por algunas cosas que puede llegar a contradecir o algo, pero bueno, vamos a ir a lo concreto ahora. Bueno, SOSIR le da el punto de vista del objeto de estudio, dice, y bueno, él quiere que la lingüística tenga un estatuto de ciencia, digamos, a partir de querer darle el grado de ciencia a la lingüística, incluso en cuanto el contexto, ahí todo conocimiento para que sea válido tiene que ser científico en ese momento. Nada, él toma un método y un objeto de estudio determinado. O sea, el objeto de estudio que va a tomar va a ser la lengua. Y a partir de acá, bueno, todo lo que va a estudiar va a ser sobre la lengua, digamos. No toma el habla porque plantea que es heterótipo y multiforme, igual que, digamos, el lenguaje en su totalidad. Entonces, usa la dicotomía, que es una de las fundamentales, que es lengua-habla. Por un lado tenemos el habla, bueno, es esto, heterótipo y multiforme, por el hecho también de esto de que es física y fisiológica a la vez. Nada. Y bueno, y a partir de esto, entendemos que, bueno, al tomar la lengua, tomamos algo heterogéneo, que es psíquico, y a la vez social, digamos. Entonces, bueno, acá están las diferencias incluso de lengua-habla, que nos muestra Abru. Bueno, ahí tenemos todas las diferencias en concreto. Eso es lo que habíamos hecho en los primeros grupos, si no me equivoco, en el primero. Y nada, esto del método de la dicotomía, cómo va dividiendo los diferentes términos. Acá tenemos lengua por un lado, el habla por el otro. Y bueno, hace esa especie de comparación, y ahí, bueno, se ve claramente por qué se toma la lengua y por qué se puede estudiar desde un método que se puede plantear para poder darle el estatuto de ciencia lingüística. La lengua va a ser como la norma para todas las manifestaciones de lenguaje. Es una de las cosas fundamentales que nos plantea social. Entonces, nada, esto de que la lengua adquirida, convenio socialmente, todo esto va a ayudar a que sea posible estudiarla. Bueno, nada, acá en este primer punto, como fundamental eso, ¿cuál es el objeto de estudio que toma social? Bueno, la lengua. ¿Qué es lo que plantea? Que el punto de vista crea el objeto de estudio. Entonces, bueno, eso es como lo fundamental. Después, bueno, no toma el habla, por eso que veníamos diciendo, que es física y fisiológica a la vez, que es individual, y todo esto hace que no se pueda estudiar. O sea, el ejemplo que poníamos en ese momento era, cada uno habla de una forma diferente, digamos, básicamente. Entonces, es posible estudiar toda esa heterogeneidad de forma de hablar una misma lengua. Entonces, la lengua, al ser lo social, digamos, por lo que podemos comprendernos, por así decirlo, para que sea más sencillo entenderlo en realidad nomás, es lo que va a tomar. Claro, Mati, acá, o sea, como para concentrar y resumir, lo más importante de esta primera parte, o lo que le pueden llegar a preguntar, o lo que más uno pueda hacer hincapié, es en el cuadrito de, bueno, la dicotomía, digo cuadro porque hay una, que no sé si a ustedes se le dieron como dicotomía, ¿no? Que es lenguaje y lengua, y después está la dicotomía de lengua habla. Esos dos cuadritos y el por qué él elige un objeto de estudio, un método de estudio. Eso es lo más importante, que lo puedan contextualizar en la época, y en el lugar también a donde fue llevado a cabo esta teoría. Bueno, después, yendo más en concreto a la lengua, él va a plantear que la lengua no es una nomenclatura, primero, partiendo de esa base. La lengua lo va a plantear como un sistema. La lengua es un sistema, bueno, después va a haber dos definiciones, pero bueno, primero, la lengua como un sistema de signos. Bueno, acá planteamos qué es un signo, digamos. El signo es una entidad psíquica de dos caras. Estas dos caras serían concepto de imagen acústica, o como le dije después, significado y significante. Recuerden esto de que en un primer momento le decía concepto de imagen acústica, y después, bueno, eso que es lo que fuimos hablando ya en los anteriores grupos. Nada, este signo es esta entidad psíquica de dos caras, es decir, la unión significado-significante. El signo nos plantea que hay dos principios en este signo. El primero es lo arbitrario del signo. ¿Qué significa el signo ser arbitrario? Que la unión significado-significante es inmotivada. O sea, no hay una razón específica por la que para determinados significados haya determinados significantes. Hay un lazo natural entre los dos. Esto va a llevar a, va a tener algunas, bueno, a partir de la verdad, va a haber algunas consecuencias. La principal, quizá, que va a ser el signo, va a ser mutable e inmutable a la vez. Entonces podemos plantear, incluso lo podemos unir con las dos definiciones de sincronía y diacronía, o de lengua estática y lengua evolutiva. Si tomamos la mutabilidad, vamos a hablar de que hay desplazamiento en la relación entre el significado y el significante. Incluso acá vamos a ver que estamos viendo a la lengua desde la diacronía, o sea, a través del tiempo. Entonces, si vemos a la lengua a través del tiempo, vemos que hay diversos desplazamientos en la relación del signo, en el signo, digamos. Es decir, esa relación significado-significante. Recuerden que no hay un cambio, no hay un cambio, Sosir dice eso, por el hecho de que si habría un cambio en el signo, habría un cambio en el sistema, y el sistema no cambia. Por eso hablamos de desplazamiento en la relación significado-significante. Nada, acá en esto justamente la mutabilidad y mutabilidad, si no me equivoco, también es otra de las discotomías que plantea Sosir. Entonces tenemos, por un lado tenemos mutabilidad, dijimos recién, a partir de la diacronía. Y por el otro, tenemos inmutabilidad. Acá, bueno, encontramos la inmutabilidad cuando estudiamos a las lenguas de la sincronía, es decir, en un estado del tiempo. Acá en la inmutabilidad es que el signo, o sea, desde la perspectiva del hablante, en un momento excitado, no cambia, digamos. No hay ningún tipo de desplazamiento, no podemos hacer desplazar o hacer ningún tipo de cambio en el signo desde nuestra perspectiva, digamos, del hablante. No es que yo hoy decido que a una botella, en vez de decir botella aligo plato, por ejemplo, obviamente, para poner un poco un contexto nomás, porque no se puede, justamente por esta convención social, de que no puede haber contradicciones, digamos, en el mismo dictamen, porque si no nos entenderíamos. Si nosotros podríamos cambiar como quisiéramos los signos, no podríamos comprendernos, básicamente. Por eso también es tan importante esto de la inmutabilidad en la sincronía. Y lo de la inmutabilidad siempre va a ser un desplazamiento, pero que se va a ir dando, digamos, también en la sociedad. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos de inmutabilidad era el ejemplo de armario, que antes el armario era un lugar donde se guardaban armas, y ahora un armario puede ser un lugar donde guardamos cosas, cualquier cosa, cualquier tipo de cosas, tranquilamente. Entonces, nada, ahí tenemos, por un lado, entonces, inmutabilidad ligado a la diacronía, es decir, a estudiar la lengua a través del tiempo, y por el otro lado, inmutabilidad ligado a la sincronía, es decir, a estudiar la lengua en un estado del tiempo. Después tenemos, ¿se va entendiendo más o menos? Igualmente, ya lo fuimos charlando, ya lo estuvimos viendo varias veces, pero capaz voy muy rápido o algo, como un repasito general y de última vamos viendo después. Acuérdense también que en la inmutabilidad tienen cuatro factores o razones que la causan. Casi se las digo rápido si quieren, que, bueno, es la masa social, que, bueno, obviamente, como ahí pasan muchos ejemplos, no es tan flexible a lo mutable, es la complejidad del sistema y también la multitud de signos, junto con la arbitrariedad, ¿no? Sería la resistencia de la masa social, la complejidad del sistema y la multitud de signos. Los tres aparte de la arbitrariedad. Buenísimo. Y, bueno, este era el primer principio que habíamos dicho, era el arbitrario del signo. Y después hay otro principio del signo lingüístico, que es el carácter lineal del significante. Explicado sencillamente, o sea, el significante por ser de la naturaleza auditiva, va a tomar las propiedades del tiempo, justamente porque se desenvuelve en el tiempo. Entonces va a ser, por eso es muy lineal. No podemos decir dos signos al mismo tiempo, incluso cuando... Cada vez que hablamos, no es que podemos pronunciar dos cosas a la vez, siempre es lineal y va a desenvolverse en el tiempo. Por eso toma sus propiedades. Básicamente. A ver, después... Bueno, después otra definición también que nos va a dar SOSIR de lengua, va a ser la lengua como sistema de valores puros. Acá lo primero que tomamos es que no hay nada material que constituya al signo, primero. Porque tenemos lo de valores puros. Justamente eso. No hay nada material. Incluso acá, siempre va ligado a esta definición también, lo que se dice de no hay forma... La lengua es forma y no sustancia. Justamente por esto. No hay nada material. Pero bueno, un poco más en profundidad. La lengua va a venir a dar forma a las dos más amorfas de pensamiento y sonido. Entonces, lo que va a hacer es hacer cortes arbitrarios en las dos. Y en estos cortes, bueno, ahí se va a informar los signos y básicamente eso va a ser la lengua. Esos cortes arbitrarios que hay entre la masa de pensamiento y sonido. Entonces, no hay nada material. No hay sustancia. No hay pura forma. La lengua es pura forma. Entonces, después cuando nos centramos específicamente en valor, el valor de un signo lo va a tomar siempre en el sistema. No existen signos por fuera del sistema. No hay valor justamente por esto. Porque el signo adquiere valor en el sistema. Entonces, lo que le va a dar valor es su relación con otros signos. Esa relación de oposición, diferencia, negativa. O sea, sencillamente, un signo es lo que los otros no son. Entonces, por eso es tan importante el signo en el sistema. Porque ahí es donde adquiere su valor. Ahí es donde se relaciona con otros signos. Eso es lo fundamental en este punto también. Entonces, bueno, ahí tenemos por un lado el signo lingüístico y por el otro lado la noción de valor lingüístico. Y después, no sé si querés agregar algo, Abru, ahí. No, iba a decir que todo esto lo podían ir también relacionando con el trabajo práctico que entregaron hace poquito. que incluso también está esto de los conceptos de socios, lo de mutabilidad, valor. La verdad que no sé si se los corrigieron. Ninguno me, creo que me dijo nada. No sé si ya se lo corrigieron y le mandaron nada. Todavía no. Ah, bueno. Igualmente, también muchos chicos estaban preguntando sobre si el trabajo práctico ese tiene algún tipo de valor o no. Y en realidad lo que se había definido en el consejo directivo es que los trabajos prácticos que tienen valor son los que se dan a partir de el lunes fue. para que sepan no más que, bueno, depende de que si aunque les haya ido mal o les haya ido bien, no tendría que depender de su regularidad. Porque, bueno, se tardó tanto en definirlo que ese no va a tener valores. Pero, bueno, igual estuvo bueno que lo podamos hacer y que lo puedan hacer y podamos verlo en el charlado y todo. Nada, para poder ver algunos conceptos. Pero, bueno, así como dice Abru, el trabajo que va a tener Valería es para regularizar. Incluso se les van a avisar dos semanas adelante y van a avisar que tendrían que avisar por lo menos que es el que vale para regularizar. Van a haber dos instancias de recuperatorio, así que, nada, igualmente vamos a seguir charlando y vamos a seguir teniendo grupos para ese momento, así que, tranquilo. Roge, también si vos querés decir algo, uy, creo que lo hubo el último... No, yo creo que Roge, también sí, que se me apagó el micrófono. Que también, Roge, si vos querés decir algo, ¿podés? Sí, sí, pero está bien, o sea, de momento nombraron todos los puntos importantes, así que está perfecto. Sí, lo último de eso, decir que, me parece que habría que nombrar para que lo tengan presente también, son las relaciones sintagmáticas y las asociativas. Bueno, ya que no sea lo que más se puede llegar a preguntar, digamos, por así decirlo, es importante que lo tengan presente también. Para hacerlo sencillo, las relaciones sintagmáticas son las relaciones de dos más unidades que se van a combinar entre sí de una forma lineal, digamos. Se dan en presencia, porque en presencia de otras unidades es que va a adquirir valor. un ejemplo que siempre he usado, que siempre decíamos el de la palabra buen, la B va a adquirir su valor por contraponerse con la U, la U por contraponerse con la B y la E, la E por la U y la E, bueno, y así. Sí, el valor de esa unidad se va a dar en presencia de otras unidades. En cambio, las relaciones asociativas son estrictamente psíquicas, ahí, bueno, ahí está bien explicado, más explicado, pero bueno, sencillamente, son relaciones que hacemos por algo que tienen en común, es una asociación casi infinita que hacemos todos psíquicamente. Son en ausencia justamente porque el valor de esa unidad no va a depender de las otras unidades, sino que las vamos reaccionando por algo que tienen en común, ya sea en el significado o en el significante. Pero bueno, igualmente todo eso que va mostrando a Abru, después, si alguien nos lo tiene y lo quiere, que es lo que fuimos haciendo en los diferentes grupos de estudio, después nos lo pide y se lo pasamos. No hay problema con eso. Y eso sí, creo que en general sería eso. Recordemos y remarquemos que eso sí, no es estructuralista, lo que eso sí es precursor o se le puede llegar a decir precursor de estructuralismo, pero el mundo usa la palabra estructura, entonces eso es fundamental que lo tengamos presente cuando vemos después o cuando charlamos bien de estructuralismo, tener en cuenta que eso sí, no es estructuralista. Solamente que él tiene algunas nociones que son retomadas por el estructuralismo como el de sistema que es lo principal, que bueno, que después la van a retomar. incluso si bueno, no sé si quieren agregar algo más de Socir o pasamos ya al Mainist o alguien tiene alguna duda de Socir le quedó algo en particular que quiera que veamos antes de seguir. la idea como son bastantes cosas la idea también va a ser muy pesado como tocar lo más fundamental. Bueno, si no, bueno, sí, sí, seguramente cuando esté el trabajo digamos integrador lo que se va a hacer es tomar todo lo que se dio en el año es lo más probable o al menos eso es lo que se planteaba por eso es un trabajo integrador incluso porque se va a tomar lo principal que se dio en el año así que sí es muy probable que después cuando se vuelva cuando se haga ese trabajo esté Socir digamos así que sí, por eso es importante también tenerlo en cuenta. Mati, ahí preguntaron cuál sería el método de Socir de Vicky preguntó El método que tomaría es que No sé si querés repetirlo lo dijiste en un momento Si querés decilo No, viste, vieron que Mati, bueno, como decíamos al principio que Socir quería que la lingüística tenga carácter de ciencia entonces lo que hace es elegir un objeto de estudio un método de estudio Tengan en cuenta también por qué él elige la lengua como objeto de estudio también va relacionado el por qué elige el método que elige Vieron que el Mati les explicó que estaba la diacronía sincronía bueno él lo que va a hacer en vez de estudiar a la lengua a través de la historia como cambios va a hacer otro es como entre paréntesis entre comillas sería tomar una foto al momento histórico y estudiarlo que va a ser bueno el método sincrónico si no me equivoco porque a veces se me mezclan este es el pincel así como para ubicarlo o sea como para poder entenderlo después obviamente que en el trabajo que le vayan a dar y eso hay que hacerlo más teórico y así porque es una cátedra bastante exigente con respecto a los términos pero como para que puedan entender el método y la diferencia entre la sincronía y la sincronía igual ojo con esto del método porque es en realidad como que lo que siempre remarca es lo del objeto de estudio lo de la lengua y después bueno el método eso sí estudia obviamente a la lengua desde la sincronía o sea en el estado del tiempo como decía Agro sí iba a aclarar que capaz que iba a decir eso que también está lo de las dicotomías que no sé bien si está lo de las dicotomías que no sé bien si eso se lo dan como método de estudio a mí no me lo dieron así pero sé que bueno cada docente es distinto capaz en su forma de dar pero sí lo de las dicotomías ahí va bueno seguimos entonces o hay alguna algo más bueno seguimos oye bueno ahora seguimos con Benveniste lo primero que es muy importante de Benveniste es esta crítica que le hace Saussure digamos más que nada por la 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 noción de arbitrariedad por eso sí nos plantea que la arbitrariedad está en ese signo o sea en esta unión significado significante Benveniste plantea que esa unión no es arbitraria sino que es necesaria lo que es arbitrario es la relación que hay entre ese signo y el objeto de la realidad de la realidad incluso lo que nos va a plantear Benveniste es que Saussure deja por fuera la realidad cuando hace su teoría y eso es algo que me parece que Benveniste plantea que es muy importante y por eso pone incluso la relación entre signo y la cosa como la arbitraria nada y entonces todas las consecuencias que daría la arbitrariedad en el signo lingüístico o sea en esa unión significada o significante van a pasar a la relación signo cosa entonces ahí estaría incluso la mutabilidad pasarían a en vez de darse entre un desplazamiento entre significado o significante entre la relación entre signo y la cosa en la realidad esto como lo fundamental entonces lo repito una última vez el nexo entre significado y significante en vez de ser arbitrario pasa a ser necesario para Benveniste y lo que es arbitrario es la relación que hay entre signo y la cosa en la realidad básicamente porque lo que plantea es que el significado y el significante son dos conceptos consustanciales eso no se pueden separar digamos justamente incluso acá tengo una cita textual de Benveniste que está buena para verla que dice lo arbitrario es que tal signo y no tal otro sea aplicado a tal elemento de la realidad y no a tal otro entonces nada eso sería como lo fundamental no sé si me está faltando algo de la crítica si alguien no creo que no es lo de la arbitrariedad relacionada también con esto de que para él no consideraba la realidad Socir y Benveniste bueno bueno entonces seguimos con un poco de estructuralismo más en concreto que estudié que es lo que un poco lo que hicieron viendo en el que estuvieron trabajando en el último punto del trabajo práctico nada esto estructuralismo va a tomar incluso como decíamos recién sociales precursor de estructuralismo pero bueno ¿por qué se lo nombra como precursor? sino justamente por la noción de sistema y nada esto incluso en estructuralismo lo que se va a estudiar es la estructura digamos del sistema justamente de la lengua esto es fundamental tenerlo bien presente por eso justamente por retomar esa 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 novedad si se quiere de la doctrina sociliana se lo toma pero se le da también un poco de otro otro enfoque va a estudiar justamente esa esa estructura por el hecho de que también va a estudiar la opinión en concreto las relaciones todo lo que ocurre digamos dentro de ese sistema incluso incluso lo que plantea el estructuralismo es que estudiar la lengua como un sistema organizado por una estructura es adoptar digamos el punto de vista estructuralista esto es uno de los puntos clave o sea los dos puntos a partir de esto del sistema te toma dos puntos o sea principalmente el estructuralismo que es esto bueno la nación del sistema y que sus signos no se definen sino por sus relaciones son las dos cosas fundamentales que va a tomar el estructuralismo para nada plantear su teoría así que nada en general como base sería eso igualmente ahora vamos a pasar más en concreto de lo que plantea sí el estructuralismo va a tomar ahí me pido que repita el estructuralismo va a tomar dos conceptos dos nociones oscilianas sería por un lado la lengua como el sistema acá los estructuralistas lo que hacen es estudiar la estructura de ese sistema justamente porque plantean que la lengua es un sistema organizado por una estructura y lo otro que van a que van a tomar va a ser esto justamente de que los signos no se definen sino por sus relaciones es decir que un signo se va a definir por la relación que tienen con los otros signos creo que no me falta algo de concreto digamos de que es lo que de que toman pero pero sí justamente estas relaciones de dependencia de posición justamente porque dentro del sistema dependen de otros signos para tomar adquirido valor también o sea todo esto es fundamental para tener en cuenta para adoptar el punto de vista estructuralista y la lengua como forma y no sustancia si no me equivoco también sí la lengua como forma y no sustancia justamente porque la lengua no va a tener nada digamos de sustancia no va a tener nada de masa sino va a ser siempre pura forma por darle orden a estas dos masas amortas pero nada en general eso sería lo que toma el estructuralismo de Saussure como la doctrina estructuralista la base digamos estaría justamente en eso estudiar la estructura del sistema de alembro no sé si quieren agregar algo si no sigo con categorías bueno bueno sigo entonces después bienvenido en un texto nos va a hablar de las categorías de pensamiento y categorías de la lengua yo este texto en realidad yo lo suelo resumir bastante en una idea que nos dice Saussure que dice es lo que se puede decir lo que limita y organiza lo que se puede pensar entonces incluso cuando nos va a plantear que cuando tratamos de ver las categorías del pensamiento no encontramos más que las categorías de la lengua bueno y después lo que hace es todo un recorrido con las categorías de Aristóteles pero bueno eso no es lo fundamental sino la idea de que nosotros pensamos a partir de la lengua si no no tendríamos lengua no tendríamos algo como ordenar las ideas no podríamos pensar incluso entonces por eso por esto es que lo que se puede decir es lo que se puede pensar básicamente si no podemos decir algo no lo podemos pensar esa es la idea la idea fundamental de este texto que nos trae Benito entonces no son no son los fundamentales las categorías en sí sino que justamente esto que a partir de las categorías de la lengua es lo que podemos llegar a pensar lo que podemos llegar a decir y nada en concreto de ese texto nada más y después el otro el otro texto que sí capaz tiene un par de cositas es esto de los niveles de análisis lingüístico bueno como decíamos lo decía recién se toma la lengua como una vemos que hay relaciones entre diferentes niveles paradigmática y sintagmática entonces vamos a tener diferentes niveles acá es justo se está en la misma y ahí tenemos algunos ejemplos tenemos el primer nivel que es el categoría temático el de la frase bueno si lo dividimos si lo separamos vamos a tener el segundo nivel que es el de las palabras el lexemático sigamos un poco más abajo vamos a tener los morfemas que es el nivel morfemático si lo dividimos más todavía vamos a tener el nivel fonemático donde están los fonemas y si lo dividimos hasta lo último vamos a tener los merismas que son los rasgos distintivos recuerden que vamos a poder vamos a tener poder si los si segmentamos un nivel o sea partimos del categoría temático lo segmentamos nos vamos al nivel anterior si lo sustituimos subimos al nivel superior entonces tenemos los dos niveles de las puntas es decir el merismático y el categoría temático que van a poder hacer una sola normalmente pueden hacer las dos acciones pero el categoría temático solamente se puede segmentar no se puede sustituir en cambio el merismático solamente se puede sustituir no se puede segmentar entonces incluso acá están divididos en lo que muestra Abru recuerden que después hay cosas que nos pueden mandar y y despasamos esto que es lo que estuvimos usando en los otros grupitos estuvimos armando también así que en general los niveles de análisis serían estos cinco que acabo de nombrar y tienen estas relaciones se relacionan con los distintos niveles incluso después están las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas con los otros niveles se relacionan de forma paradigmática y con los elementos de su mismo nivel se relacionan de forma sintagmática pero bueno nada después los fundamentales son las operaciones simultáneas del análisis lingüístico por estos niveles eso sería como lo último de lo fundamental digamos lo concreto de Benvenicio si quieren aportar o preguntar algo tanto a mis compañeros como ustedes digamos pueden preguntar o aportar así que nada y te iba a decir quieren preguntar algo que baje un poco más lento que repita algo o sigo no que se fijen ahí como se muestra en la pantalla que es importante saber qué nivel se puede hacer cuál de las dos operaciones que en los niveles intermedios se puede tanto segmentar como se instituir y en el superior todo segmentar y en el en el inferior lo contrario que es algo que vamos a tener en cuenta que es importante saberlo saberlo bien digamos pero no yo creo que ya estaría todo buenísimo ah ahí ahí mira ahí está lo del morse me bajó un poquito Abru así le así le mostramos el ahorita le den morfema porque incluso esa fue una de las dudas que surgió un montón y que nada ahí ahí pusimos eso que estaba bueno para poder entenderlo entonces alumnos la palabra lo leo alum que sería la primera parte se divide porque es dice ahí dice discípulo de un maestro o institución educativa entonces eso va a ser lo que va a significar a la palabra digamos esa palabra a partir de esa primera parte es como la parte que tiene una significación la palabra la unidad mínima que tiene una significación después depende de lo que le pongamos después se va a cambiar tanto el género como la cantidad entonces si ponemos alumno va a ser un alumno si ponemos alumnos va a ser varios más de un alumno si ponemos alumnas lo mismo más de un alumno y así por eso tenemos la primera parte que es la unidad mínima de significación que va a ser discípulo maestro de institución educativa alumno después la O que va a indicar el género masculino y la S que va a indicar la cantidad que en este caso sería plural si no estaría la S sería singular bueno esa es la forma de dividir el morfema la unidad mínima de significación y después las otras cosas que afectan tanto el género como la cantidad no sé si ahí quedó más claro joya bueno entonces seguimos con con Jacobson último ah no no después también así que tenemos Jacobson bueno tenemos dos textos de Jacobson por un lado el doble carácter del lenguaje y por el otro el polo metafórico y metonínico que en realidad va muy de la mano también bueno Jacobson nos va a plantear que cuando hablamos digamos efectuamos dos operaciones simultáneas selección y combinación por un lado seleccionamos determinadas entidades psíquicas o sea determinadas palabras o lo que queramos digamos básicamente para ser más sencillo pero no le da entidades psíquicas y combinamos eso en unidades lingüísticas a nivel de complejidad superior porque acá entra en juego el nivel de análisis lingüístico que estábamos viendo recién entonces seleccionamos y combinamos no no ahora estamos con Jacobson estamos en el doble carácter del lenguaje primero no es nada entonces entonces seleccionamos entidades psíquicas y las combinamos para formar unidades de nivel superior incluso bueno esto de la selección va a ir de la mano con la sustitución y la combinación va a ir de la mano con esto de la o al revés uy para mí bueno no importa pero básicamente la combinación va a ir muy de la mano también con el contexto incluso habla de plantear que combinación y contextura son dos caras de la misma operación y en selección va a ir muy de la mano con la sustitución selección y sustitución lo mismo dos caras de la misma operación ¿por qué digo que está muy relacionado con los dos polos metafórico y metonímico? bueno tenemos dos polos el metafórico y el metonímico en metafórico reemplazamos un término por otro en el eje de la similitud en cambio en el polo metonímico lo que hacemos es rodear los términos más en contexto digamos poner más el contexto de las cosas entonces cuando hablamos del polo metonímico incluso podemos tener en cuenta esto de la combinación e incluso con la contextura que decíamos que eran dos caras de la misma operación todo esto es por contiguidad y en el polo metafórico vamos a encontrarnos con la sustitución justamente por esto de reemplazar y para sustituir también tenemos que tener en cuenta la selección digamos seleccionamos alternativas distintas y ahí las sustituimos entonces después tenemos las fascias que va a ser ese imposible sí repito los polos por un lado tengo el polo metafórico y por otro el polo metonímico en el polo metafórico lo que hacemos es reemplazar un término por otro en el eje de la similitud entonces tenemos ahí tenemos la operación de selección de sustitución que va ligada a la de selección seleccionamos entidades psíquicas y las sustituimos por unidades distintas acá tenemos el polo metafórico en cambio en el polo metonímico lo que hacemos es poner en contexto por así decirlo rodear los términos hablar más del contexto y nada y acá tenemos justamente esto combinación y contextura que incluso lo que nos plantea Jacobson es que estamos en que estas son dos caras de la misma operación y acá entra lo de las fascias en este punto tenemos las dos fascias el que bueno nos va a imposibilitar por un lado en el polo metafórico nos va a imposibilitar o sea va a estar el trastorno de la semejanza que nos imposibilita usar el polo metafórico y el trastorno de la colectividad se corta se corta o me escucha yo te escucho Mati bueno bueno retomo esto de las fascias entonces tenemos dos fascias o sea una para incluso una para cada polo en el polo metafórico cuando está el trastorno de la semejanza que es el que nos imposibilita justamente esto reemplazar sustituir digamos hacer esta sustitución seleccionar y cambiar y por el otro lado tenemos la fascia el trastorno en la contiguidad que sería en la metonimia en el polo metonímico justamente no nos va a permitir hablar del contexto de combinar digamos la contiguidad entonces acá incluso yo ponía un ejemplo medio quizá no sé si vulgar pero bueno que es para más me imagino para entenderlo que otra cosa que justamente cuando tenemos la fascia del polo metafórico vamos a usar pura metonimia entonces vamos a hablar corregime roja si me equivoco entonces cuando tenemos la fascia en el polo metafórico no podemos usarlo entonces usamos pura metonimia y lo que hacemos es rodear los términos siempre rodear los términos sin decirlo hablar siempre del contexto en concreto esto es el famoso irse por las ramas como yo le digo para poder entenderlo mejor y en cambio cuando tenemos la fascia en el polo metonímico vamos a usar el polo metafórico entonces vamos acá bueno este como que capaz es el que me cuesta un poco más que quise explicarlo pero nada esto de reemplazar un término por otro en el eje de similitud entonces vamos a siempre no sé si la palabra es buscar sinónimos o como no no decir eso en concreto sino irlo sustituyendo constantemente este sí me cuesta un poco más definirlo quizás pero nada incluso esto de nosotros cuando hablamos hacemos solo dos polos eso es importante tenerlo en cuenta hacemos solo dos polos algunos se apoyan un poco más en otro algunos se apoyan un poco más en el otro tanto en el metafórico como en el metonímico nada cada uno tiene su forma de hablar pero bueno en general usamos de los dos una fase se da cuando hay uno de los dos que está imposibilitado para usar digamos y nos apoyamos completamente en uno de los dos polos incluso el entre comillas hablar normal es como un punto intermedio entre los dos polos y usamos un poco de ambos más o menos sería eso la idea general de Jacobson no sé si quieren que repita algo capaz que me me enredé un poco en algunas cosas que podemos volver a ver no sé qué les parece si quieren preguntar algo hasta acá que repita algo si no seguimos con Chomsky que todavía tenemos un caminito por recorrer si el polo metonímico o sea lo que más lo que para entenderlo sencillamente el polo metonímico lo que hace es lo que vamos a hacer con el polo metonímico es justamente hablar del contexto entender digamos el término a través de lo que lo rodea por así decirlo entonces cuando hay una fascia en el polo metafórico y nos apoyamos en pura metonímica lo que vamos a hacer va a ser rodear los términos siempre rodearlos sin decirlos el famoso irse por las ramas como digo yo para poder entenderlo más fácil justamente lo que se hace digamos en este polo es esto de la combinación y la contextura entonces cuando se ve imposibilitado el otro polo y nos apoyamos siempre en este lo que hacemos siempre es hablar del contexto rodear los términos y nunca nombrarlos en cambio cuando no podemos hablar del contexto como que vamos bien a lo concreto pero bueno no algunas cosas que no no sabía decir o cómo explicarla específicamente quizás de esas bases concretas ¿alguna cosa más antes de seguir? usa un montón de palabras específicas de la teoría entonces hay que conocerlas pero bueno vamos a tratar de ir leyendo esto y ir promocionando los conceptos importantes que si ustedes después de leer el texto leen esta ficha y saben qué significa cada concepto es muy útil por ejemplo dice el programa de investigación de la gramática generativa chomskiana se interesa por los aspectos de la forma y el significado que están determinados por la facultad lingüística concebida como un componente de la biología humana en términos informales y abarcadores la naturaleza de esa facultad es el objeto de la teoría de la mente cerebro de la especie humana acá nos está diciendo algo que Chomsky en su texto lo afirma porque recuerden que Chomsky se aposa mucho en la biología ahí repito la ficha es Rosieri temas biolingüísticos Chomsky piensa a la mente como el cerebro y él habla de la gramática generativa porque a partir de qué se genera él plantea un concepto que es la gramática universal que es un concepto importante central de la teoría que luego más adelante como que queda un poco más en segundo plano pero sigue siendo importante ¿qué es esta gramática universal de la que habla? según él es toda la información del lenguaje está en nuestro cerebro al momento de nacer es algo genético lo heredamos de la especie humana y está en el cerebro lo que nosotros hacemos no es que aprendamos el lenguaje sino cómo usar esa información que ya tenemos en nuestro cerebro y esa información que ya viene genéticamente es lo que él define la gramática universal que para él es lo que posibilita que aprendamos a utilizarlo y podamos comunicarlo luego acá dice desde esta perspectiva desde la gramática universal el comportamiento el comportamiento lingüístico y sus productos no son considerados objetos de investigación sino información apta para proporcionar evidencia sobre los mecanismos internos del cerebro y sobre los modos en que estos mecanismos operan en la ejecución de acciones y en la interpretación de la experiencia ¿qué dice acá? que Chomsky no se centra en las palabras en sí en las frases en las distintas producciones que podemos realizar sino en los mecanismos que se dan internamente en el cerebro para poder llevar a cabo esas producciones lingüísticas la comunicación dice así en el marco biolingüístico el estudio del lenguaje se basa en un objeto real del mundo natural el cerebro sus estados y sus funciones propiedad de la especie humana de modo tal que el horizonte la indagación incluye un tercer factor relativo a las propiedades generales del cerebro de la especie humana la perspectiva provoca la inscripción de la teoría lingüística en el marco de las ciencias biológicas es decir la denominación biolingüística es un término que en su momento era novedoso hoy en día ya está más conocido pero Chomsky es biolingüista bien luego la ficha sigue continúa marca tres puntos importantes dice el lenguaje como un sistema computacional regulado por principios no específicos de dominio que suena complicado pero lo importante acá es que él defina el lenguaje como un sistema computacional desde la biología en relación a la psicología recuerda que se piensa al cerebro como sistema nervioso central se recibe y manda información recibe desde el exterior y manda hacia el exterior entonces el tema de este sistema este modelo entonces el lenguaje es un sistema computacional igual que el cerebro como si fuera una computadora que recibe información y la la procesa y la expresa después luego nombra que el lenguaje es un sistema computacional de infinidad discreta su operación central es el ensamble que es una operación que posibilita recursión acá hay tres temas importantes entonces la infinidad discreta tiene que ver con la recursión porque él defina el lenguaje déjame buscarlo para leerlo bien pero lo define como un conjunto de de nociones preconcebidas que están en nuestra mente que es la gramática universal que es un conjunto limitado de nociones pero que a partir de esas nociones se pueden hacer combinaciones infinitas hablando de la lengua él dice las lenguas no son herramientas diseñadas por los humanos sino objetos biológicos como sistema visual inmuno o digestivo él lo piensa como algo ya incorporado a la biología humana dice las propiedades fundamentales del diseño del lenguaje indican que una importante tradición está en lo cierto al considerar al lenguaje básicamente como un instrumento de pensamiento la definición que Chomsky utiliza en base al lenguaje es eso un instrumento de pensamiento para Chomsky el lenguaje es un instrumento de pensamiento luego la ficha nombraba el ensamble ensamble que es el proceso más importante la operación más importante él plantea que el ensamble es cuando dos de estos preconceptos ya presentes en el cerebro gracias a la gramática universal se ensambla justamente se relacionan el cerebro los relaciona entre sí y los combina de manera desordenada luego se da un proceso mental también en el que se ordenan y al expresarlo salen de manera ordenada y es comprensible lo que queremos decir en el ensamble ninguno de los dos preconceptos que se combinan son modificados después podemos tener un ejemplo si me dice también dice que no existe ninguna operación de copia o reensamble porque él hace la distinción entre ensamble interno y ensamble externo que eso debería estar por acá bueno ahora no lo encuentro pero se lo vengo otro punto importante que nombre de Tromsky es la propiedad básica de la propiedad básica dice la propiedad básica procede de una serie ilimitada de expresiones estructuradas jerárquicamente que se asocian con la interfaz conceptual e intencional proporcionando una especie de lenguaje del pensamiento muy posiblemente el único lenguaje del pensamiento y acá vuelvo a nombrar otro concepto importante un segundo que busco acá la definición de propiedad de propiedad básica dice propiedad básica cada lengua proporciona una serie ilimitada de expresiones estructuradas jerárquicamente que reciben interpretaciones en dos interfaces la sensorio-motora para la exteriorización y la conceptual-intencional para los procesos mentales ahora estoy leyendo el texto de Chomsky de qué clase de criatura somos y también la pinta de carteras de rogeri y temas biolingüísticos entonces les decía las dos interfaces la sensorio-motora para la exteriorización para hablar usamos la sensorio-motora es decir las las estaciones y el movimiento esta es la sensorio-motora para la exteriorización y la conceptual-intencional conceptual-guion-intencional que es la que se usa para los procesos mentales para la interpretación de la experiencia que recibimos del exterior y para procesar lo que queremos decir luego también nombra otros dos conceptos dice cada lengua es lo que en términos técnicos se denomina un lenguaje y en el que y significa interno individual e intencional existe asimismo un concepto del lenguaje E que hace referencia al lenguaje externo el cual se puede identificar como un corpus de datos o un conjunto infinito generado debilmente ¿en qué se refiere con generados debilmente? el lenguaje I significa interno individual e intencional y es cada lengua el lenguaje E son las expresiones que utilizamos que se desvanecen que no están asentadas y acá aclara él dice aquí se entraría mi atención en el lenguaje I una propiedad biológica de los humanos un subcomponente del cerebro un órgano de la mente o del cerebro en sentido amplio en el cual el término órgano es utilizado en biología aquí interpreto la mente como el cerebro contemplado con cierto nivel de abstracción a eso se le denomina marco biolingüístico lo de los lenguajes lenguaje y lenguaje E creo que yo creo que después de dice cada lengua es lo que en términos técnicos se denomina un lenguaje I en el que I significa interno individual e intencional existe asimismo un concepto de lenguaje E que hace referencia al lenguaje externo puede definirse como un corpus de datos o conjunto infinito generado de la mente puse lenguaje técnico pero bueno fíjense que el mismo Chomsky dice que él se centra en el lenguaje I o sea que no se tenga en cuenta lo que es el lenguaje obviamente diferenciándolo del I pero no se centra en las diferencias entre uno y el otro que es bien el E porque él se centra en el I pueden nombrarlo pueden saber qué es pero no hace falta que se lo sepan perfectamente algo que decía una profe que pasaba mucho que en los finales o en los parciales hay veces que algunas personas se centraba mucho en la diferencia entre lenguaje I y lenguaje E y eso le quitaba ya sea tiempo en un oral o espacio en un escrito o sea que esa diferencia entre I y E se nombra pero hay que centrarse en el I bien volviendo a la ficha de catedra el tema de la recursión ¿qué es la recursión? Roger ahí Vicky te preguntó algo a lo último que apareció ok a ver ah bueno perfecto a ver a ver cada lengua es lo que en términos técnicos se denomina un lenguaje I en el que I significa interno individual e intencional también lo define como una propiedad biológica de los humanos un subcomponente del cerebro al lenguaje I quiero encontrar lo que decía antes a ver si puedo lo del ensamble el ensamble recuerden que era lo de agarrar dos preconceptos que están presentes en el cerebro gracias a la gramática universal y combinarlos eso es el ensamble acá acá lo encontré hasta lo del lenguaje primero vamos a la ficha lo de la recursión que está por decir ¿qué es la recursión? básicamente depende en qué teoría se usa pero habla de cómo un proceso se basa en su propia definición que esto lo explica muy bien acá en la ficha a ver si lo puedo ver ahora aquí me busco el nombre también hay otra ficha que es de la profesora Bazano que se llama polémica sobre la facultad del lenguaje Bazano polémica sobre la facultad del lenguaje que ese es más como un recorrido histórico de cómo fue cambiando la teoría de Chomsky recursión se entiende que recursión consiste en la capacidad de generar un rango infinito de expresiones a partir de un conjunto finito de elementos. Y que hay acuerdo en que la propiedad central es la facultad del lenguaje en sentido estricto, es recursión. Esto es lo que decíamos antes, que a partir de la gramática universal, que es el conjunto de preconceptos que tenemos genéticamente, que es un conjunto finito y limitado, que puedan hacer expresiones infinitas y limitadas. Ahora vamos a encontrar lo que les nombraba antes. Dice, supongamos que X e Y, que son dos conceptos ya establecidos en el cerebro, están ensambladas y ninguna de ellas forma parte de la otra. Como el ejemplo de combinar leer y ese libro. Bueno, leer es X y ese libro es Y. Si combinamos leer ese libro, no hace falta hacer ninguna operación extra. Como combinar esos dos preconceptos, ya está, se crea una frase con sentido y se entiende. Eso se denomina ensamble externo. Cuando se combinan dos preconceptos que no se repiten uno en el otro, es ensamble externo. Pero, si una parte de estos dos preconceptos sí se repite uno en el otro, como en el caso de si X es Juan leyó qué libro, mientras que Y es qué libro, vemos que se repite la parte de qué y libro en las dos. Entonces, si juntamos los dos preconceptos, como están escritos, la frase queda, ¿Qué libro Juan leyó qué libro? Y entendemos que no tiene sentido. Entonces se produce lo que Chomsky nombra como Una de las copias que se repiten en los dos preconceptos es desplazada. Un desplazamiento. Ese caso en el que se ensamblan los preconceptos y hay una copia en uno y en el otro se llama ensamble interno. El ensamble externo es cuando se pueden combinar sin ningún problema y el ensamble interno es cuando se tiene que generar un desplazamiento de una de las dos copias que se repite para que tenga sentido la frase. Roger, tengo una pregunta. ¿Cuántos, o sea, ¿Cuál de los textos estás hablando ahora? ¿De cuál estás hablando? Ahora, en clase de que tú la somos. Ah, ok. Y acá Chomsky aclara. No existe ninguna operación de copia o re-ensamble. La copia no es una operación. Es algo que está presente. Hay dos preconceptos que tienen la misma palabra, la misma frase. No se da un re-ensamble, sino que en el mismo ensamble se genera un desplazamiento de una de las copias para que tenga sentido la frase. Dice, el ensamble interno genera dos copias. Por eso, los resultados del ensamble según el principio de computación mínima. Que es un principio que él habla de que el lenguaje trata de ser eficiente. Por eso, la computación mínima. Recuerden esto de que lo toma como biológicamente y el sistema nervioso y que es como si fuera una computadora. El ensamble externo e interno son los dos únicos casos posibles de ensamble binario. Ambos aparecen libremente si formulamos el ensamble de manera óptima, refiriéndonos a dos objetos sintácticos que ya habían sido creados sin condiciones adicionales. Recuerden que habla de dos objetos sintácticos que ya habían sido creados porque están presentes en esta gramática universal que ya tenemos incorporada. Luego el texto sigue, pero da de ejemplos y ya pasa a otras cosas. La propiedad básica del lenguaje y podemos preguntarnos cuál sería el sistema computacional óptimo para captarlo. La respuesta es el ensamble en su forma más sencilla con sus dos variantes ensamble interno y externo. El último de los cuales genera la teoría de la copia que es el ensamble externo. Y ahora voy a leer lo que es el cierre de la ficha de cátedra de Roschieri de Biodingüístico que dice Cierre informal provisorio. Para la biolingüística el lenguaje humano es una facultad orgánica que radica en el cerebro. Se encuentra en el cerebro. Que comporta una serie de recursos de naturaleza computacional que permiten generar un número ilimitado de expresiones. La tarea del investigador es tratar de averiguar cuanto sea posible sobre esas facultades sobre los mecanismos específicos de cuáles consta y sobre los principios que la restringen. Está haciendo un cierre y está nombrando distintos temas. Lo que más importante es lo que nombra al final. La tarea del investigador es tratar de averiguar cuáles sea posible sobre esas facultades sobre los mecanismos específicos de los que constan. La teoría de Chomsky no analiza no analiza el signo como tal vez decir. No analiza las operaciones que se dan entre los signos y los que constan. No analiza los procesos, las facultades y los mecanismos que tiene y se dan en el cerebro. Estas dos las dos interfaces, por ejemplo. Cómo funcionan, qué procesos se dan en ellas y cómo eso posibilita el hablar. En un momento también nombra incluso que la interfaz que más usamos es la la interna al cerebro, no la la sensoria motora. La conceptual y intencional es la que más usamos. Ustedes piensen. la mayor parte del tiempo si no estamos con gente la cabeza sigue funcionando. Nosotros hablamos y pensamos en nuestra mente. Por eso el nombre que muchas veces supera la mayoría de los casos supera la interfaz conceptual intencional al ascensorio motora. como les decía de la otra ficha de cátedra ya terminamos. En la parte de la exclusión dice en este cuaderno en torno a la facultad del lenguaje hemos trabajado estas cuestiones. En primer término nos hemos referido a los cambios sufridos a lo largo del programa en la formulación del contenido de la gramática universal. Cuento un poco la historia de cómo se pensó por primer momento la gramática universal y los cambios que fue sufriendo el término y el concepto. En segundo término hemos señalado que la intención del minimalismo es estudiar el lenguaje como un objeto natural. El minimalismo es una de las corrientes que la filé en esta ficha que la aclaro. Yo no lo nombré porque es medio engorgoso y creo que está bien explicado acá. Por eso les recomiendo la ficha esta que es de Bafano sobre la facultad del lenguaje. El tercer término dice desarrollamos que una de las consecuencias de explicar las propiedades de la facultad del lenguaje por medios de principios del tercer factor es la infraespecificación de la gramática universal. Eso que lo he hablado antes que la gramática universal en un primer momento era muy importante y luego sigue siendo importante pero queda como segundo plano. En cuarto y último término a partir de la presunción que plantea el biolingüismo acerca de que la reducción de la gramática universal conduciría a pensar que todas las propiedades del lenguaje se explicarían de manera externa hemos desarrollado las polémicas en torno a la especificidad de la facultad del lenguaje a través de la distinción entre la facultad del lenguaje en sentido amplio y facultad del lenguaje en sentido estricto. Es algo más específico de esta producción de la profesora que es una producción que analiza toda la historia y entonces hace como un análisis y una presunción los nombres. Este punto no está importante pero los tres primeros si les sirve está bueno porque como digo les cuento un poco cómo fue el principio y cómo fue avanzando la historia de la teoría Sí, puedo pasarlo si quieren Sí, sí incluso eso está todo en el drive en realidad de la material de estudio si no me equivoco las fichas de cátedra igual de última ahora nos mandan a nosotros por privado a Uruguamil o a Interpasamos no hay problema con eso Perfecto mandan a los chicos y claro yo me lo descargué hace un rato de la página del blog de la cátedra Ah, claro y si quieren en particular esa ficha sola está todo en el blog ¿Cómo era el nombre Roge? Si buscas lingüística y discursividad social en Google el primer link que aparece es de hecho Así que si buscan eso aparece el primer link y van a la parte de bibliografía digital y buscan ahí está perfecto ¿Cómo es el nombre del texto? Esta ficha específicamente es de Bazzano sobre las facultades de lenguaje Repito los otros dos también Roge temas biolingüísticos y ¿Qué clase de criatura somos? y sé que fueron un montón de temas y cosas pero bueno si quieren algo en específico preguntarme que por ahí no quedó lo que sea díganme porque sé que fueron muchos juntos dale buenísimo si hay alguna duda la vemos y de última si no lo vamos terminando así no se hace tampoco tan tan pesado ya estuvimos un ratito y nada cualquier cosa seguimos hablando por privado después así que nada si hay alguna duda mandarla bueno como siempre muchas gracias por participar obvio que como siempre decimos este espacio no se mantiene si no fuese por ustedes también entonces les agradezco si nada en general eso también te agradezco Jorge por habernos dado una mano con Chonky así que nada pudimos hacer un resumen bien completo del cuatrimestre y bueno muchas gracias a todos y a todas por participar y bueno nos estaremos hablando y bueno espero que tengamos unas buenas vacaciones así que nada nos estaremos contactando igualmente chau chau éxitos a todos y a todas chau chau chau